La serie turca de Netflix que es un éxito a nivel mundial. En un año repleto de opciones de entretenimiento, una serie turca ha logrado destacarse y capturar la atención de audiencias en todo el mundo. Netflix, reconocido por su amplio y diverso catálogo, nos ha sorprendido una vez más con The Kier, una producción fascinante y enigmática que ha conquistado a millones de espectadores. Si quieres conocer todo sobre esta serie, quédate hasta el final del video. Comencemos. Número 7. Un símbolo entre dos mundos. The Gif es una de las mejores series que puedes ver en Netflix y disfrutas de las historias de fantasía con un toque de folclor tradicional y que exploran tradiciones, creencias y cultura de un país. Esta producción turca narra la vida de Atiye, una mujer cuya historia se basa en el misterio del templo más antiguo del mundo, el Gobekli Tepe. Atiye, interpretada por Beren Saad, es un artista de Estambul que está a punto de casarse con su novio, quien proviene de una familia rica y poderosa. A medida que se acerca la fecha de la boda, Atiye comienza a tener visiones que parecen estar conectadas con el descubrimiento del templo Gobekli Tepe, construido hace miles de años en las afueras de la ciudad. La excavación del templo está dirigida por un arqueólogo llamado Erhan, quien sigue los pasos de su padre y descubre un extraño símbolo que parece conectar a Atiye con la historia del templo. Esto los lleva a ambos a viajar al sitio en un intento por desvelar todos los secretos que han estado ocultos durante años. Además, despiertan la curiosidad de un poderoso empresario, que resulta ser el padre del futuro esposo de Atiye y tiene un plan oscuro. Número 6. ¿Está basada en una historia real? Aunque Atiye no está basada en una persona real, Gobekli Tepe es un lugar auténtico. Similar al enfoque de la serie italiana Curón, Gobekli Tepe es uno de los templos más antiguos del mundo, ubicado a 12 kilómetros al noreste de la ciudad de Sanliurpa. Este sitio arqueológico alberga un templo religioso de aproximadamente 12.000 años de antigüedad, lo que significa que fue construido siglos antes de cualquier forma de vida asentada conocida. El descubrimiento de este templo alteró la comprensión previa sobre el origen de la civilización, ya que se pensaba que la religión surgió mucho después de la agricultura. Expertos afirman que Gobekli Tepe es anterior a la escritura, las herramientas de metal e incluso la cerámica. El sitio fue descubierto en 1994 cuando el arqueólogo alemán Klaus Schmitz decidió excavar una antigua colina que otros arqueólogos habían pasado por alto durante años. De hecho, en los años 60 se creía que podría ser un cementerio y nadie se molestó por investigar más a fondo. Poco después de iniciar el proyecto, Schmitz encontró el impresionante templo. Que se convirtió en uno de los sitios arqueológicos más importantes y complejos del mundo. Además de su arquitectura asombrosa, lo que más destaca son los misterios que aún no se han resuelto. Schmitz descubrió megalitos enterrados y pilares dispuestos en círculos, algunos con figuras talladas de leones, serpientes y escorpiones, lo que le llevó a concluir que este fue el primer lugar sagrado en la historia de la humanidad. Aquí también se encuentran algunas de las primeras representaciones de dioses. En el templo se encontraron cráneos humanos con extraños grabados, que se creen que pudieron haber sido parte de algún antiguo ritual que aún no se comprende por completo. Este es solo uno de los muchos secretos del templo que permiten que The Gift explore la magia, las tradiciones y la conexión perpetua entre el pasado y el presente. 5. El atractivo de la Anatolia Central El Gobekli Tepe, real y cargado de misterios históricos, se convierte en un personaje central dentro de la serie. La trama comienza cuando en este importante yacimiento arqueológico se descubre un símbolo idéntico al que la pintora Atiye representa obsesivamente en sus cuadros, pero con 11.000 años de antigüedad. Aunque solo se ha excavado un 5% del Gobekli Tepe, en algunos trabajos realizados por arqueólogos turcos y alemanes, se ha estimado que su construcción comenzó en el Mesolítico, antes del inicio del proceso de sedentarización, lo que ha desafiado las teorías predominantes sobre la revolución neolítica. El lugar es famoso no solo por la complejidad de la construcción, considerada inalcanzable para una sociedad de cazadores-recolectores, sino también por sus numerosos relieves zoomorfos y pictogramas abstractos, similares al símbolo que Atiye repite obsesivamente en la serie. La inclusión de Gobekli Tepe como elemento central de la trama puede estar relacionada con su reciente proclamación como Patrimonio de la Humanidad en 2018, convirtiendo la producción en una especie de material promocional para el sitio. Si te está gustando este video, asegúrate de darle un like y suscribirte al canal para más contenido interesante como este. La acción es clave para seguir creciendo juntos. Número 4. El Monte Nemrut. Más adelante, la acción se traslada al Monte Nemrut, cerca de la frontera con Armenia, donde se encuentra una de las construcciones más impresionantes del mundo, la tumba del rey Antíoco, famosa por sus gigantescas cabezas dispersas por el suelo. Este monumento, situado en los Montes Tauro, en el altiplano armenio, es parte del sepulcro del rey Antíoco I Teos de Comagene, quien fue coronado en el 62 a.C. En la cima de la montaña, Antíoco mandó erigir numerosas estatuas, entre las que se destacan dos enormes retratos del rey, dos águilas, dos leones y varias estatuas que representan a diversos dioses armenios, griegos y persas, como Apolo Mitra, Tique, Zeus, Osmarazdes y Hércules, reflejando el sincretismo cultural de la región. La serie aprovecha el misticismo y la arqueología justamente para eso, para hacernos conocer temas profundos y existenciales, invitando al espectador a cuestionar la realidad y el propósito de la vida. A medida que el misterio se desenvuelve, Antíye debe enfrentarse a su pasado y redefinir su futuro. Puesto número 3. Armenios, kurdos y otras minorías. A lo largo de varios episodios, la serie presenta a varios personajes de origen, apariencia y lengua kurda, retratados como algo exótico y desconocido para los cosmopolitas de Estambul. Más significativo es que la serie no disimula ni oculta las vejaciones, maltratos y asesinatos que históricamente ha sufrido la comunidad kurda, un tema conocido y denunciado sistemáticamente por la comunidad internacional, pero negado por el propio gobierno turco. En uno de los episodios, el conocimiento del idioma siriaco, un dialecto del arameo que surgió hace miles de años, resulta crucial. Este idioma, antiguamente asociado a la difusión del cristianismo primitivo en Asia, fue perdiendo importancia con la expansión del islam y del árabe como lengua franca en Oriente Próximo. Este proceso se intensificó con los movimientos nacionalistas de muchos de los nuevos estados de la región, surgidos o reformados en el siglo XX, y un punto de inflexión fue la muerte de muchos de sus hablantes durante el genocidio armenio de 1915. Hoy en día, todavía lo hablan cerca de medio millón de personas, principalmente en el sureste de Turquía y en el norte de Irak, así como en comunidades de Líbano, Siria, Irán y el Cáucaso. Sin embargo, sus hablantes denuncian medidas vejatorias por parte del gobierno turco. Otro elemento del folclore regional que adquiere gran protagonismo en un episodio y que probablemente tendrá una gran importancia en la trama, es la chamarán, una criatura mitológica mitad serpiente mitad mujer, muy popular en las regiones habitadas por kurdos en Irán, Irak y Turquía. Número 2. Una conexión global. La serie, que recientemente estrenó su tercera temporada, no solo despierta interés por Gobekli Tepe, sino que también incorpora elementos del folclore de Mesopotamia. Presenta personajes como la mítica chamarán y cita algunos versos coránicos, además de llevar al espectador a través de varios sitios históricos de Turquía, como el Montenemrut, y añade elementos de ciencia ficción y fantasía mediante el viaje de sus protagonistas. The Gift ha mantenido un impacto significativo no solo en Turquía, sino en todo el mundo, demostrando que las historias bien contadas pueden trascender fronteras. La serie ha sido un éxito rotundo en Netflix, capturando la imaginación de una audiencia internacional y estableciendo un nuevo estándar para las producciones turcas. Número 1. Protagonistas que brillan. Beren Saad, conocida por sus papeles en Fatmagul y la Sultana Kosen, da vida a Tille con una autenticidad que ha cautivado al público. Su interpretación de una artista atrapada entre su vida aparentemente perfecta y los misterios que sus pinturas revelan ha sido fundamental para el éxito de la serie. Junto a Saad, Mehmet Gunsur interpreta a Erhan, el arqueólogo que descubre el símbolo en Gobekli Tepe. La relación entre Erhan y a Tille, que comienza con tensiones y luego se transforma en una colaboración y eventual romance, añade una profunda capa emocional a la trama. Completando el elenco principal, Metin Akdülger refuerza la calidad interpretativa de la serie con su actuación. Y hasta aquí ha llegado nuestro video. ¿Qué te pareció nuestro resumen? ¿Tienes alguna otra serie de la que te gustaría que hablemos? Déjamelo en los comentarios. Para más historias del mundo del entretenimiento, suscríbete y activa la campana. Gracias por verme y nos vemos en el próximo video.